¡De un lado a otro! Sí, es nuestra primera vez por acá y venimos con mucha curiosidad de ver cómo es la manera que festejan estas fechas por acá. Sí, vamos a dar una vuelta y vamos al panteón, que hay juego de pelota, hay lo que es un tianguis tradicional. Vamos a ver, a ver qué encontramos, qué vemos. Gracias amigos, aquí venimos todos, miren. ¡Vamos! Las casas tradicionales de aquí de esta zona, elaboradas con, tienen tierra, tierra con paja. Esa ya está restaurada, tiene un poquito de cemento. Entre esta construcción de tierra tiene un refuerzo de madera y así es como se va formando la pared. Tienes lo que es el techo de guano. Vamos llegando aquí al panteón a ver qué nos toca ver, conocer un poquito más de las tradiciones de aquí de Pomuch. Y esta calle se llama Calzada de los Muertos. ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad nos sentimos muy bendecidos de que nos hayan abierto las puertas de su casa. De sus tradiciones, nuestro amigo Oscar, Carmen y su hijo Jonathan. Gracias amigos. Gracias. Hemos escuchado que los familiares de Olimpia... Sí, familia. Cada disfrutito tiene su familia que los viene a cambiar. De hecho, a los que no sacan como los que están allá, no les sacan sus rosamientos, pero cada año les vienen a poner así. Les decimos su casita. Ah, ya, sí, sí. Buenos días. Buenos días. Sí, habíamos escuchado que la primera vez que lo sacan normalmente no es el familiar, que son personas que ya conocen. Vamos, sacan la primera vez la osamienta para limpiarla. Hay un señor que se dedica a eso. Ah. Sí, es por primera vez el sepultulero. Señor que tiene años que él saca por primera vez los restos. Y luego él lo va acomodando en las cajitas. Y ya después nosotros seguimos la atención. Sí, sí, sí. Sí, nos comentaban que por qué es el calor, ¿no? Que tiene... Que dicen que no es bueno porque somos familia. Ajá, exacto. Eso es cuando se quede. Ya después nosotros no lo debemos de sacar porque somos la familia. Ninguna de la familia lo debe de sacar. Por primera vez. Por primera vez. Sacándolo ya de su caja, de su tumba. Porque así como están estos, si la familia lo quiere sacar, lo le rompen, jalan la caja y hay una cajita. Como esa de madera, con su mantelito ya le empiezan a limpiar los huesitos. ¿Y esta tradición desde cuánto tiempo tiene? Yo tengo 50 años. Yo tengo 50 años y desde que te uso de razón. Ya sé. No podemos decir un año. Porque no sabemos. Porque hay personas mucho más mayores que yo, que nosotros y aún vienen. Creo que una señora falleció de... ¿Cuántos años tiene el abuelito, Marlon? ¿Por qué falleció? 94 años. 96 años. ¿Y él ya? Y ya sabía que existe. Desde entonces ella limpió. Básicamente más de 100 años tiene esto. Y vamos solamente lo que es en este, en este lugar, si se hace esto, vamos a acostumbrar a esta tradición. Pues, pues aquí se llama, le decimos camino real de Campuche para acá. Y según que nosotros nada más. Sí, sí, de verdad. Como un masoso. Mmm. Ay, no. Y entonces lo volvieron a enterrar y ya cuando dio los cuatro años lo sacaron. Y ya cuando lo sacaron y ya sus huesitos estaban llenos. Así como a estos. Ajá, que ya está sequito. Tengo un tío que está ya mero arriba. No entiendo por qué, pero no se hizo así. Quedó su piel, como momia. Como momia ficada. Ahí está arriba. Sí, hay varios que están acá. Sí, sí hemos visto que hay unos que se ven todavía con un poco de piel. Sí. Pero yo pensé que era porque eran sus primeros años. No. Porque no se les hizo. No se les hizo. Como tienen muchos medicamentos. Entonces cuando los abren ustedes a los cuatro años, que es su primera vez, ya viene así prácticamente. El cuerpo lo ponen en la caja y como ya ve el esqueleto que así se sale. Con sus respectivas manitas, si están sus manitas, sus huesitos, dos, tres huesitos que tienen, así sale. Pero si, por ejemplo, si le entierran al punto con manga larga, pues se tienen que, pero si es con manga corta le quitan. La ropa se pula. Ajá. Se pula. Y los restos más, más, más antiguos, vamos, que hay aquí en el cementerio, todavía están los huesos, ¿no? Pues le comentaba que esta es abuelita de mi mamá. Y mi mamá falleció a los 82 años. Ahí es la abuelita. Esa es la abuelita de mi mamá. Ya metimos a la mamá de mi mamá. Sí, sí. Ahí le estaba comentando que eso es de su abuelita de mi mamá. Y mi mamá falleció, tiene tres años que falleció mi mamá. Y falleció a los 82. Así que estos huesos ha de tener como unos, yo no me equivoco, como 100 años o más, sino es que más. Y aún sí les cae el polvito, pero pues no se deterioran, no se consumen los huesos. Estamos viendo que la usamenta se deja así ya abierta todo el año. Sí, ya nada más llegan y se limpian. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto, un gusto. Nos vemos bien, hasta luego. Hasta luego, que nos vaya bien. Hasta luego, amigos, hasta luego. Hasta luego, amigos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Ay, amigos, gracias. Así que porque nos dan dando la oportunidad de conocer las tradiciones de aquí, de Pomus. Un gusto que vengan a ver cómo es la tradición de nuestro pueblo. Sí, la verdad, este... Sí, muy, muy interesante. ¿Había visto que normalmente ponen lo que es el cráneo, vamos hasta arriba? O sea, que se lleva a un orden. Sí, empieza con el hueso, por ejemplo, de la rodilla para acá, todo eso, se va acomodando a la parte de abajo, se va acomodando. Y después las costillas lo vas acomodando a los lados y después todo el resto se le va poniendo encima. Y el cráneo, o sea, la cabeza, lo vas acomodando a que quede mero de frente. Así que como si fuera el cuerpo, como si se desbarramara, pues. Ah, así como se hiciera hacia abajo, ¿no? Ah, exacto, sí tiene que hacerlo uno. Esto que este, que algunos están de frente, están como que viéndose. ¿Ese son qué? ¿Se puede decir que es el matrimonio o tienen alguna relación sentimental? No, 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 no. Lo que pasa, por ejemplo, allí donde están ahorita, está mi suegro, está su abuelita de mi suegro, y después está mi cuñado enfrente. O sea, son, no exactamente es por el espacio. Ah, ya. Sí, no exactamente porque tengan, pero como es de pura familia, o sea, está en el mismo lugar, incluso allá hay varios, ahí. Gracias, muy bien, nos gusta. Pues al final de cuentas no, no están haciendo nada. Claro. Gracias, muy bien. Ya vamos saliendo aquí del panteón, la verdad, una experiencia totalmente diferente. Gracias a nuestro amigo Oscar, Carmen, su hijo Jonathan, que nos dieron la oportunidad de vivir más de cerca sus tradiciones. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Sí, qué bonito, qué bonitas tradiciones, y qué fuertes. Sí, ahora sí que tradiciones totalmente desconocidas para nosotros. Sí, muchas gracias, así que por todo lo que aprendimos ahí en este, y que todo lo que compartieron nuestros amigos, muchas gracias. Y vamos a seguir aquí conociendo más de las tradiciones de Komuch. Es el ambiente que se vive aquí en las calles. Nos comentan que está el pan tradicional, que así se llama, pan tradicional de aquí. Nos recomendaron el pan tradicional, ¿cuál es? Hay diferentes presentaciones, pero ese es el pan tradicional de la región. ¿Cuál es? ¿Es todo este de acá arriba? Sí. Ah, eso es lo que está abajo, lo que está abajo, los abuchos. ¿Están detrás? ¿Eso qué es? ¿Es un chile jalape? ¿Es un chile jalape? ¿Es un chile jalape? Pero ese es, parece que es un bolillo. Ajá. O sea, ese no lleva mantequilla. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿En la masa hay un pan de 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 pan? ¿Ah, en la masa? ¿Qué es un chile jalape? ¿De qué es un chile jalape? ¿Qué es un chile jalape? ¿Y ese es un chile jalape? ¿Sí? Sí, está bien. Sí, sí, sí. Tengo el hamón, queso y guirra. Trae chile, queso amarillo, jamón. Y también una tonalada de hamón. El pan de pichón tradicional aquí de Pomuch Miren, que rico Amigos, el trabajo que nos hizo nuestra amiga Ale Este de hecho, estos están participando para un concurso de altares En donde muestran la ofrenda que se hace en el altar para los difuntos Entonces va a empezar el concurso como en 10 minutos Y cuando empieza el concurso, pues cada equipo empieza a explicar Pues la mecánica de su altar Hablan en maya y hablan en español Dependiendo de lo que gusten los participantes Pero pues dan la explicación cada uno de acuerdo a Entonces ahorita todo lo que están haciendo Todo lo van a explicar Es preparándose para el concurso, sí ¿Es una como ofrenda para dar la bienvenida a sus muertos? Sí, ese es el concurso de altares Pero sí, el altar representa una ofrenda hacia los muertos El altar como tal, la comina, todo eso es como una bienvenida El camino representa la guía para los muertos Todo lo que representa el altar es para ellos Todo lo que es su comida favorita Tu dulce favorito Ahorita más o menos porque no metimos otras cosas Porque por ejemplo a veces en otros altares Por ejemplo le ponen su chelita favorita Que le ponen lo que le gustaba mucho Lo que le encantaba más Al que se le puso la prenda Mi amigo, muchas gracias Gracias, gracias mi amigo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Con permiso Con permiso y este altar contiene dos partes, si ustedes se dan cuenta aquí delimita de ese lado para acá es para los pequeños, para los niños que es su día de hoy y entonces ¿qué es lo que les gustaba a los niños? dulce, panecitos, es lo que les ofrecemos, mira hasta su pito para que hay otro ahí arriba, es un pito también ahora todo esto es lo que los niños y entonces esta otra parte son para los grandes, son paladín de grandes y aquí al ladito si gustan porque el solar es grande ese es donde hacemos el pito, ese, si se dan cuenta tiene leña y piedra porque hay que escarbar el hueco y poner la leña, poner las piedras para que se caliente muchas gracias, ¿cuál es su nombre? yo me llamo José Alfredo José Alfredo, mucho gusto Luis, mucho gusto mucho gusto, mucho gusto, mi esposa Lufita, mis niños, una amiga que bien tu hija, eso es lo bonito de la vida ahora sí que ya vieron todas las tradiciones que hay aquí en Pomuch la verdad muy completa la información y sobre todo los ciudadanos, las personas dando a conocer sus tradiciones sí, muy bonito la verdad, es la primera vez que vemos ese tipo de altares, yo le diría altares vivos porque hacen una representación de chozas de como vivían antes y con personas vestidas con sus ropas típicas de aquí de la región mostrándonos y explicándonos, como dice Luis, lo más bonito que nos explican, lo que es el altar el altar a sus difuntos, muy bonito la verdad sí, ahora sí que más que nada para conocer más a profundidad su tradición y vamos, eso se agradece totalmente sí amigos, muy bonito, muy bonito la verdad sí, es un lugar que sin duda sí hay que conocer si tienen alguna vez la oportunidad de venir aquí a Pomuch, realmente recomendable para conocer, sí, y va a haber muchos eventos, ahorita va a haber un desfile de Catrina va a haber el tradicional juego de pelota, prehispánico sí sí, estamos emocionados de ver de ver este evento y que los niños lo vean también así que por primera vez vamos a seguir descubriendo un poquito más aquí de Pomuch mi calabarrita tiene hambre mucha hambre hay un dulce por ahí que la haga sonreír no se escondan porque ya los vi gracias gracias chiqui, chiqui chiqui, chiqui dame tu guitarra ve, 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 allá ve, va gracias canten otra vez, otra vez mi calabarrita tiene hambre mucha hambre hay un dulce por ahí que la haga sonreír gracias 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 de nada gracias le estamos pidiendo calabarrita estoy aguantando la pena mucha hambre mucha hambre hay un dulce por ahí que la haga sonreír mi calabarrita tiene hambre mucha hambre hay un dulce por ahí que la haga sonreír que la haga sonreír que la haga sonreír gracias, chiqui gracias, amigo, gracias buenas noches gracias buenas noches ay, mi amor papá que bonos es parte de esta aventura seguir con las tradiciones también sí, muchas dulces ay, sí es cierto viendo aquí el espectáculo también nuestro queridísimo amigo despeinado despeinado y logístico observación de generación de generación y seguimos con la fiesta en el que la gente siempre recordando estamos viviendo el espectáculo a un costado a un costado pero ya no alcanzamos lugar muchas gracias por llegar al final de este video nos vemos en la próxima no se olviden suscribirse al canal darle like comentar a compartir nos vemos en la siguiente no es en tiempo real mi niño mira ¿sí? no, mira ahí está la escalera ¡ah, sí, es en tiempo real! ¡ya está!